buenos días muy buenos días nicaragua buenos días al mundo sean todos bienvenidos a mi revista informativa hoy 28 de agosto del 2023 es un gusto dirigirme con todo respeto a la nación especialmente al pueblo de nicaragua quiero tocar un tema muy importante para que el mundo conozca y estemos bien enterados porque voy a hablar de rusia y ucrania después hablamos de nicaragua la sociedad civil de ucrania los ciudadanos los ciudadanos ucranianos que han desarrollado un sentimiento de entidad nacionalista los verdaderos patriotas que aman a ucrania dice la entidad nacional que ahora reside en la que ahora se resiste es a la invasión rusa han demostrado ser un verdadero motor de cambio imagínense ustedes quién iba a esperar que ucrania iba a doblegar a rusia nadie se esperaba eso todo mundo pensaba que rusia iba bueno a lo mejor tenía un propósito de hacerlo a largo plazo la invasión no podía invadir a corto plazo porque porque ucrania es un país de 47 millones de habitantes y yo todo mundo pues asombra y felicita ucrania por resistir a esta intervención militar que le hizo rusia a ucrania se tomaron varias ciudades ucranianas rusos pero no todo ni ni la tercera parte de ucrania fue fue invadida pero claro fue el daño que hicieron fue enorme los rusos pero también ucrania le quitaron más de 100.000 hombres militares altos rangos altos mandos del ejército ruso fueron asesinados y esta intervención pues se está parado se ha parado a través de pura fuerza del ejército de ucrania yo felicito al ejército de ucrania por resistir a los enemigos de la libertad los oprobiosos rusos que querían tener secuestrar al pueblo de ucrania y ucrania ha resistido a esa invasión rusa que tremendo es verdad el pueblo de 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 ucrania ustedes se acuerdan le voy a dar una anécdota ustedes se acuerdan de de alganistán alganistán donde estados unidos tenía tropas y estados unidos estaba preparando al ejército algano para defenderse de los talibanes y y estados unidos le había dado hasta helicóptero aviones armas pesadas de guerra tanque para defenderse ante los talibanes los atganos y cuando los talibanes iban en caravana dirección a a este país para tomarse y tomar el gobierno atgano que hizo el ejército de alganistán entregar las armas rendirse no se rindieron pero se ocurrieron y dejaron todo el armamento de los estados unidos de américa que hoy está en mano de los talibanes helicópteros tanque armas pesadas y vehículos de guerra están en mano de los talibanes no defendieron su país fueron tan cobarde los atganos que no quisieron enfrentarse con los talibanes y sabiendo de que tenía un apoyo de los estados unidos de américa las tropas norteamericanas estados unidos se lo dejó al pueblo que se defendiera al ejército y no quisieron entregaron la soberanía nacional entregaron la soberanía nacional a los talibanes y hoy que está pasando el pueblo desempleado en hambre en miseria no hay medicina en los hospitales todos los médicos se han salido y un desastre lo que hay ahí pero ¿quién es el culpable? el mismo pueblo los mismos militares que le entregaron en bandeja ancha a los talibanes la soberanía nacional de Afghanistan no quisieron pelear y ellos estaban súper mejor armados que los talibanes súper mejor armados entonces ¿qué hizo Estados Unidos? abandonar ese país dejarlo a la suerte los talibanes hoy los talibanes han cerrado todo tipo de negocios donde las mujeres se embellecen donde se cortan el cabello un poco de cosas que no hay no hay oportunidades están cerrados los espacios de oportunidades para esta gente de algana de tal manera que el pueblo hoy se lamenta sufre ¿por culpa de quién? por ellos mismos no defendieron la causa justa en el momento oportuno cuando los talibanes iban a entrar al territorio nacional si comparamos alganistán con ucrania pues alguien puede decir ah porque los Estados Unidos tenía interés en ucrania y no en alganistán no no es eso hermano que no es eso Estados Unidos no tiene interés en en ucrania no tenía interés ucrania es un país más desarrollado eso sí que es más desarrollado que que alganistán y y para hacerle claro esto se debe a la supremacía que tenía el ejército de ucrania ucrania es un país más desarrollado más industrializado el cuarto país si no me equivoco más productor de grano en el mundo energía y en parte digamos es la puerta principal de la unión europea entonces el ejército ucraniano se paró defendió y defiende pulgada por pulgada la tierra de ucrania ¿saben por qué? se los voy a decir hoy que que algo que casi nadie lo sabe y se los voy a decir porque el presidente de 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 ucrania lleva sangre judía israelí volodymyr seneski es un presidente que lleva sangre israelí y ningún israelista jamás va a entregar al gobierno el poder a los enemigos jamás y y volodymyr seneski es judío y por lo tanto estados unidos le entregó a todo el ejército de de ucrania para que defendieran ante los ante los millares y millares de rusos que iban a intervenir ucrania eran miles y miles de soldados rusos en caravana de tanques de guerra ustedes lo miraban en los medios eran grandes caravanas que iban a territorio de ucrania y todos fueron paralizados ahí morían como mosca y rusia tenía intervenido crimea desde hace 14 años 15 años si no me equivoco y hoy ucrania liberó a crimea está en mano de ucrania porque era parte de ucrania por eso rusia intervenía en el grano y como yo tenía ahí verdad en mano de los rusos y ahí es la parte principal donde salen los barcos lleno de cantidades de de granos entonces si no me equivoco verdad ya ucrania liberó a crimea entonces yo en el punto de vista felicito al pueblo ucraniano al ejército en especial porque ofrendaron su vida defendieron a ucrania de los enemigos de la democracia que son los rusos y un pueblo que no defiende su territorio pulgada por pulgada está como dicen diseñado a morir de rodillas ante los enemigos de la libertad y de la democracia porque vamos a hablar ahora de Nicaragua Nicaragua desde 1979 que se le abrió la puerta al comunismo Nicaragua ha venido a caer a caer en crisis sociopolítica en una crisis que muchos nicaragüenses le abrimos las puertas a los enemigos de la democracia porque fuimos engañados fueron engañados entonces yo me acuerdo de que en 1979 las políticas de la tiranía del gobierno de Daniel Rotea en esa época era un gobierno porque fue legitimado era desbaratar toda clase de empleo en Nicaragua y se desbarataron 100 millones de trabajos en las bananeras en las algodoneras en las tictileras en las en las empresas privadas y todo un desastre comenzaron a repartir las tierras a cooperativas se las quitaban a los dueños y se las daban a los campesinos todo para obtener más popularidad y tener según ellos más gente y lograron conquistar el poder político el poder el poder popular lo tenían en sus manos el orteguismo pero a raíz de que no han sabido gobernar sino que se han dedicado a delinquir a crear el crimen organizado para mantenerse en el poder y violentar sembrar la violencia al estado de Nicaragua entonces lo que yo les quiero decir es de que llegaron con una mano atrás y una adelante ahora son millonarios ahora son los nuevos ricos de Nicaragua ahora son los pudientes son los terratenientes son los los burgueses que hay en Nicaragua en el tiempo de Somoza habían 50 ricos ahora ¿saben cuánto hay? 250 millonarios en Nicaragua han multiplicado tres veces a los ricos Daniel Ortega y condenaban a los ricos a los burgueses que no podían haber burgueses ni terratenientes en Nicaragua condenaban condenaban a los ricos que clase mentira y hoy que lo que son son ricos terratenientes millonarios dueños de empresas dueños de corporaciones ganaderas dueños de de grandes supermercados cadenas de restaurantes de bares de empresas de empresas camioneras de autobuses que corren a toda Centroamérica ahora no dicen nada no hablan en contra de los burgueses si son ellos ahora los ricos y eso y todo eso viene que tienen esta gente es un dinero del pueblo de Nicaragua todo el dinero que tienen Ortega Murillo son del Estado de Nicaragua y todos aquellos que están mamando la teta tanto en la Asamblea como en todas las arcas del Estado de Nicaragua los ministros viceministros todos esos elementos son dinero del pueblo del Estado de Nicaragua y todos esos recursos que hoy están en manos de estos individuos pasarán a las cuentas del Estado nuevo de Nicaragua al Estado original porque eso es lo que nosotros queremos porque es un dinero que Nicaragua al recuperar todas esas cantidades de recursos que son del Estado y vuelven al Estado original entonces ¿qué va a pasar? que Nicaragua va a prosperar va a haber empleo va a haber progreso a todas las familias nicaragüenses porque vamos a vivir en libertad todos los trabajadores van a ganar mejor un salario mínimo un salario de calidad no de miseria como lo están haciendo ahorita ahorita un profesor en Nicaragua gana solo 215 euros dólares 215 dólares al mes trabajando 40 horas a la semana ¿cuánto gana un profesor en Costa Rica? 600 dólares al mes en Nicaragua 215 dólares imagínense ustedes qué miseria más grande y cuánto creen ustedes que es el valor de la canasta básica en Nicaragua es de 20 mil Córdoba no 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 tiene comparación la canasta básica de 20 mil Córdoba valorizada esto está aprobado 20 mil Córdoba la canasta básica que estamos hablando de de doscientos treinta dólares y cuánto gana un trabajador un profesor doscientos quince dólares entonces dentro de la canasta básica se le va el salario y para pagar los servicios básicos el agua la luz internet que tienen que mandar a los niños al colegio a estudiar entonces hay que ponerle en mente a la situación que estamos viviendo en Nicaragua que no es compensativo ni con la canasta básica ni el salario mínimo de un profesor en Nicaragua es alarmante la situación parte que la gente está especialmente los maestros de Nicaragua están suyucados marginados explotados intimidados los obligan a ir a marcha los obligan a ir a reuniones de tal manera que no son autónomos en nada viven como dicen vigilados suprimidos suyucados no tienen libertad y están a la orden de al servicio de un régimen criminal que los agobia los agobia completamente entonces yo lo que les digo es al pueblo de Nicaragua que viene ese día que vamos a tener todo el derecho y la oportunidad de tener una libertad una real y efectiva democracia en Nicaragua que nunca la hemos tenido y eso es progreso es libertad ningún nicaragüense va a tener o sea ir a abandonar el país porque te persiguen o por falta de oportunidades espero que Nicaragua defienda el nacionalismo porque eso es lo que estamos haciendo que todo nicaragüense sea hombre o mujer defendamos ese nacionalismo que es recuperación de nuestros derechos que nuestros derechos que han sido suprimidos suyuzgado por un raíz criminal que hoy el pueblo lo repudia lo odia no quieren ver más tiranía en Nicaragua entonces yo felicito como les decía anteriormente al pueblo de Ucrania al ejército de Ucrania por defender pulgada por pulgada su territorio de los enemigos de la democracia que son los rusos los agresores y Ucrania pues no cayó gracias a Dios no cayó en manos del enemigo porque se han caído saben cuál es la idea del presidente de Rusia de Vladimir Putin es multiplicar recuperar todos los países que se salieron de Rusia en el tiempo de la Unión Soviética cuando cayó la Unión Soviética hubieron muchos países que estaban eran socios aliados a Rusia y al caer la Unión Soviética entonces esos países se deslindaron de Rusia y y hoy Vladimir Putin quiere recuperar esos países a la fuerza y no es así no es así porque si como en el caso de le voy a le voy a le voy a mencionar de 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 este país que perteneció a China Taiwán Taiwán es una es una isla como Cuba y ellos se independizaron de China de Pekín entonces ahora que Taiwán es socio de los Estados Unidos de América y es parte de de los países aliados a los Estados Unidos de América viene China amenaza a Taiwán que le va a intervenir que le va a hacer la guerra porque ese territorio es de China ya por eso están eso entonces le dice Estados Unidos de China ni me toques Taiwán ya porque si tocas ahí va a tocar a 60 países del mundo que están aliados con los Estados Unidos de América ya entonces China tiene que vérsela para poder intervenir Taiwán peligro entonces pero hay una cosa que Estados Unidos está cometiendo un error que ya se los voy a mencionar ustedes todos lo conocen todos los nicaragüenses conocemos ese error que lo estamos viendo de cerca Nicaragua Nicaragua es un país de Centroamérica chiquitito Nicaragua que estamos cerquita de los Estados Unidos de América y Daniel Ortega ha entregado la soberanía nacional a los rusos y a los chinos ahí hay espionajes rusos ahí hay espionajes chinos hay espionajes hay soldados hay soldados rusos chinos en Nicaragua y Estados Unidos no mueve pero nada está confiado está confiado y los chinos los rusos amenazan constantemente la la sociedad norteamericana a través de su de su espionaje entonces Estados Unidos no le pone mente hace un ratito podemos hacer podemos actuar contra la tiranía de Daniel Ortega pero bueno yo espero verdad que Estados Unidos no se duerma porque Rusia quiere entrar con astucia con inteligencia e incluso tenemos a China también que es un peligro pero bueno yo digo que que Estados Unidos con todos los países aliados te pueden desbaratar el mundo en un rato a todos aquellos países que odian al imperio norteamericano odian a América odian a Occidente porque Vladimir Putin el presidente ruso el de Corea del Norte y todos esos países odian a Occidente y Occidente quien es es la Unión Europea y América señores hasta aquí en mi revista informativa hasta pronto